¡Suscríbete al canal! A Amanda, si visteis en el capítulo anterior Conseguimos el martillo de Thor, Mjolnir Pues ahora ya con Mjolnir en nuestro poder Vamos a hacer una visita Vamos a flipar con este nivel Vamos con el pesado No, venga, con el ligero Sí, con el ligerito, aprovechando que es verano Y el fusil, exacto Perfecto Bueno chicos, lo primero Como siempre hacemos Un guardadito Y vamos a guardar Aquí nuevos datos Perfecto Bueno, ya que habré guardado hecho Chicos, vamos a continuar Por aquí, a ver que vemos Nuestra linterna, y a buscar tesoritos Si hay Cuidado, que me he equivocado el botón, que voy a correr y tiro una granada Vale, con nuestra pistola Y el rifle Y el martillo, ojo Pistola, martillo Ahí lo veis Ahora podemos usar El martillo para lanzar rayos Que por cierto lo voy a llevar equipado Vale, pues parece que esta zona está despejada Imagino que por aquí me encontraré un montón de guardias Quiero probar a ver el martillo A ver que tal funciona Con este agentur R2 para balancearlo Un momento que sale 2 Y pues A ver Toma Alambrazo Venga Sigan mirando guardias ¿Dónde? Ahí ¿Dónde? ¿Dónde hay más? ¿Eh? ¿Tú qué pasas? ¡Hola! Salió volando Dispedido A ver ¿Dónde me están disparando? Que no veo venir los tiros Están arriba Vale Me voy a subir Porque ellos no se esperan que yo me vaya a subir Si es que me dejan No Por aquí no puedo subir Por ahí tampoco Espera Mejor voy a limpiar primero la zona Que hay un guardia aquí A volar ¿Qué más? Bueno Imagino que esto estará cerrado a calicanto ¿Verdad? Aquí no hay tesoro Nada por ahí No pero guardias ahí Mira Te he visto Fuera Lo deja fritos el martillo Vale La otra vez que estuvimos en el barco este Subí ¿Eh? ¿Tú dónde sales? Confeón ¿Subí por aquí? ¿Por dónde subí? Subí por un contenedor Que había Creo que fue por aquí Parece que por aquí sí puedo subir Eso Que desde aquí voy a tener mejor vista Entonces aquí están Fuera Mira, mira, mira Salió disparado Al agua Que te coman los tiburones Golfo Vale Vale De aquí A que el contenedor de allí no de allá A lo mejor a ese sí Vale Sube Ahora vamos a hacer un poco el moñas aquí entre los contenedores Aquí tenemos Eso Bautiqui Bien Vale Abajo no hay nada Allí tampoco están todas las puertas cerradas Hay que ir por aquí Hay que buscar a Natla Ya que en Natla En el vídeo dije En el vídeo entero creo que dije Amanda Es que muchas veces digo una Pero me quiero referir a la otra A ver, vamos primero por aquí A la izquierda Vamos a ir por partes Aquí vamos Habrá un montón de guardias Efectivamente Ahí los veo Fuera Joder Con el martir de Thor ¿Cómo pone, eh? El martir de Thor Vale Ellos esperan que yo venga por aquí Yo lo que voy a hacer ahora es dar la vuelta Y les voy a sorprender por la espalda No te lo esperabas, eh, campeón Vamos a poner el martillo este, eh Los rayos que lanza, macho Fuera Mira, 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 mira Despedido Si no es del calambrazo que le meto Con el martillo Es de los tíazos que se pegan al salir volando y aterrizar Había uno más, eh Creo que está escondido por aquí Aquí estás No hay más Hay luces allí arriba en el barco Pero no hay más, ¿no? A ver ¿Quién está ahí parando, tío? Aquí estás, Golfo Vale A volar Y al agua Vale, sí Es el mismo recorrido que veo que hicimos la traje Que estuvimos en el barco este Se lleva por delante las cajas, ¿no? A volar No voy a dejar uno en pie Bueno, un helicóptero por si tenemos que salir escopetados Viene bien tener una mano Ya sabéis que Lara pilota todo tipo de vehículos Rasca bastante el juego en esta zona, ¿eh? No sé si lo estáis notando Rasca bastante Vale Ahí hay una puerta Está cerrada Vale, aquí me queda Me ha hecho punto de control Con lo cual quiere decir que vamos a poner buen camino Vale, salí volando Ahora más Vale Ahora tengo que entrar por ahí Pero primero voy a mirar si hay tiendas guardias ¿Te ha despejado todo? Sí, ¿no? No me ha dejado ningún techo, ¿no? Ni botiquines, ni nada Yo creo que es que en este nivel directamente no hay nada No sé dónde salís, golfos Al agua, a daros un chapuzón Nada, por aquí Tranquilo está esto Con todos los wallets que me han salido antes Que era el mismo repetido varias veces Pero bueno Fuera Vamos en plan Terminator, ¿eh? Avanzando y acabando con todo lo que nos hará el paso Vale, prácticamente el disparo con R2 Y es el mismo Este sería el disparo con R2 Y el otro es simplemente apuntando, ¿vale? Me voy a echar un botiquín Venga Aquí la gente no de tanto disparito ¿A dónde vas a entrar? Vale, izquierda o derecha Vamos por aquí, que había guardias Pues aquí no hay nada, ¿no? Hasta aquí ya no Avalon, Helheim, no me importa cómo lo llames ¿Dónde está? Fíjate en todo lo que has hecho Increíble No volveré a dudar de ti Dímelo Ya Muy bien Pero antes de matarme Dime ¿Estás lista para esperar la llegada de Odín Y realizar el ritual de apertura de Helheim? Y tú conoces el ritual, claro Seguro que te has dado cuenta de que quiero ir a Avalon tanto como tú Pero... Ninguna puede llegar sola Tú necesitas mi ritual Y yo, tu martillo Si... no, cuando me traiciones Lo probarás Aldo Tú Has destruido mi casa Has matado a Alistair Ya tengo lo que quería ¿No es eso lo que importa? Tú también puedes morir Ah, Alistair Ah, Alistair Eres una mujer que quiere mi corazón Fuera de mi vista Nos vemos allí Bueno chicos Un capítulo muy cortito Prácticamente era ver la secuencia esta En la que No sé si Amanda seguirá con vida Bueno Ni idea Ha sido tirada por la barandilla Por el clon de Lara Y Nala ha escapado Aunque nos ha dejado unas coordenadas Con esas coordenadas llegaremos Al escenario final del juego Que es el Mar Ártico Y aquí se nos presentan dos trajecitos ¿Vale? Pero eso lo dejamos para el capítulo Próximo El siguiente capítulo Nosotros nos despedimos en este punto Como siempre digo Agradeceros que os hayáis pasado A echar unos minutillos Os mando un saludo Y nos queda solamente el último escenario Mar Ártico Un saludo amigos Cuidaros